Música Señor director, vamos a nuestro canal de Youtube para que la gente vea a esta hora de la mañana. Agradezco a tantísima gente que está conectada y que se conecta cada día y que participa. A los que están opinando a esta hora de la mañana, muchísimas gracias. Aquí tengo ese chat en vivo a esta hora de la mañana. Bueno, gente que estaba participando, que está diciendo, dice buenos días. Desde Nueva York, muchos dominicanos y dominicanas que se conectan. José Jorge Santana, Vicente, en este país el racismo es un mal terrible y se discrimina incluso por ser pobre, dice. En República Dominicana es peor que en USA. Yanelys Romero, buenos días. Uriza Félix, buenos días. Yo creo que hemos perdido la conexión ahora en este momento del canal. Justo cuando terminábamos se ha caído la conexión. Pero yo agradezco a tantísima gente que está ahí y este es un mensaje que se queda, que se queda así. Se ha perdido la conexión. Es lo que estoy notando a esta hora de la mañana. Déjame ver. Estoy mirando. Ayer tuvimos un inconveniente. Yo no sé. Hay quienes dicen que nuestras transmisiones son boicoteadas. Yo nunca digo porque no me consta, pero es curioso que en los últimos tres días estamos teniendo estas dificultades. Veré con el equipo técnico de este programa a ver qué es lo que ocurre, pero ciertamente en este momento, por ejemplo, estábamos bien y se acaba de ir la transmisión. Entonces, suele ocurrir, suele pasar. Pero nada, vamos a seguir, lo seguimos subiendo. Ah, mira, ahí está. Estamos en vivo a esta hora. Dice que, y justo cuando leí. Gracias a todos los que están a esta hora de la mañana. Yo, por ejemplo, en el celular le he perdido. A veces pasa eso. A la gente se le pierde, no le llega la notificación. Es como bien lioso. No sé cómo es eso. Estoy preguntando porque veo experiencias. Yo, por ejemplo, sí recuerdo que vi en el pasado proceso electoral el que se fue a pique. Cuando las elecciones municipales y congresos municipales estaban mirando a la mañana, Altagracia transmitiendo. Y eso comenzó así, tatatatatata, eso era comentario, 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 comentario. Eso era una cosa impresionante. No había quien lo parara y ella dijo, nos están atacando la transmisión. Desapareció la transmisión. Y la tumba, en realidad la tumba, eso de las redes sociales y demás. Yo no veo mucho sentido a todo ese afán. Porque, a fin de cuentas, hay mundos de más que las redes sociales, pero obviamente se puede observar esa comunicación. No sé, estoy teniendo esas dificultades. Ayer me escribían a personas que no estaban recibiendo la notificación o que les salía privado. Ese tipo de detalles. Muy curioso. No puedo aseverar, no sé de dónde nace, pero también ahí confrontamos dificultades. Pero nada, no nos lamentamos. Se lo comento porque sí, porque es transparente, pero ya lo dejo ahí. Vamos a seguir en eso, luchando todos los días para decir la cosa como es. Agradezco a la gente que está en atención acá, a los que no se inscriben, por supuesto, a los que se suscriben. Ya son más de 42 mil las personas suscritas en mi canal. Recuerden, antes yo no pensaba que eso era importante. Es importante. Es una manera de prestar apoyo. Y a la gente que me gusta, a la gente que veo que me gusta su trabajo, yo entro y me suscribo. Le dejo un comentario, lo comparto, porque es una manera de apoyar en lo que uno cree. Háganlo y de esa manera sitúan el contenido en las plataformas digitales. Mañana es otro día y aquí estaremos a partir de las 11 de la mañana. Muchísimas gracias. Cuídense. Recuerden que hay COVID todavía. Recuerden que hay COVID todavía. Gracias por ver el video.